Yo soy Heru Grinch y en esta ocasión te traigo buenas noticias, excelentes noticias Porque estáis sorteando, te traigo de regalito navideño, un plus anual, ok, un plus anual Y con una cuenta que tiene un juego también incluido Vamos a ver los detalles a continuación, también veremos, ok, una jaladilla de Sony ahí que se anda aventando Y pues, sin más, comencemos A ver, primero lo primero, aquí está el sorteo donde vas a participar, es el video anterior Que te voy a dejar aquí, aquí arriba y también en la descripción del video Puedes entrar y comentar hashtag Team Cracks y pues, dejar tu poderoso like, compartir el video Suscríbete si eres nuevo por acá y con eso ya estás participando Así de simple, así de sencillo, vale El sorteo se llevará a cabo el día de mañana, domingo Domingo durante un directo, ya sea en YouTube o Twitch No es necesario que estés ahí, ok Pero si quieres estar para más placer, para más adrenalina, pues mejor Lo siguiente, lo siguiente, la noticia que te traigo es Que pues, Sony se saca esto de la manga, no? Las PS5 console covers o las pinches tapas de colores para las Playstation 5 Que pues, por eso, tanto relajo que traían ahí con los compas que estaban sacando sus Tapas personalizadas, no? Que de todas maneras les vale monda a muchos si lo siguen sacando por ahí, por ahí Y pues, el precio de estas cositas van a ser de 55 dólares, vale? Hay color negro, rosado, púrpura, azul bajito y rosa, pues más potente, vale? Son los colores que va a sacar de momento y también, no solo eso, sino que en juego con estas También se saca de la manga los nuevos tres colores para el Dual Sense Que también es el púrpura, el azul bajillo y el rosado Ya habían sacado el negro y el rojo, entonces con eso se completan los cinco colores Va? Los cinco colores que estás viendo acá Que por cierto este es rojo, no es rosado, que wey Es rojo, rosa, púrpura, azul y negro Ya todo tendrá juego, sus Dual Sense con sus consolas Si así lo quieren armar, vale? 55 dólares te pasas de lanza Sony Pero acá también tienes alternativas, no? En Amazon puedes encontrar desde 800 pesos más o menos Los covers que no son los originales Pero pues te van a funcionar exactamente igual Incluso en Ali hay este que se me hizo excelente Este transparente, me hizo recordar a la Nintendo 64 Transparente que se veía de lo más pro Miren negrita que bonita sea de ver cracks Imagínense le pones unas lucecitas ahí Y PS5 Master Race Señores, a huevo que sí Para más FPS con los LEDs RGB Y pues es todo de momento Ahorita nos vemos en un momentillo más en vivo Y a todo color para jugar Aragami 2 Sin más me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!